Cuentos de hadas españoles La princesa Anastasia, cuarta parte Érase una vez En una tierra no muy lejana Bueno, supongo que ni esta historia necesita presentación, ni tampoco nuestra heroína ¡Super Asia! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Super Asia! ¡Super Asia! Gracias, cariño Y recuerda, la fuerza está en la mente ¡Ay ya! Anastasia continuaba con su trabajo de ayudar a las personas y de difundir el amor Pero como cualquier guerrero Necesitaba dormir ¡Ana! ¡Despierta! ¿Qué pasa? Todavía está oscuro Tu padre quería verte, querida Ana Es importante ¿Eh? Padre, ¿va todo bien? No, Anastasia Algo va mal en nuestro reino Mira ahí fuera Anastasia vio que las luces de las casas de la gente estaban encendidas Nadie estaba durmiendo Anastasia Están atacando el reino Anastasia se unió a su ejército y marcharon hacia la ciudad Pero no vieron ladrones, ni bandidos, ni nada Solo vieron gente de su reino ¿Hola? ¿Qué ocurre? No os preocupéis, estamos aquí para protegeros Superasia Superasia, eres tú Ayúdanos a luchar ¿Luchar contra qué? Duendes ¿Duendes? ¿Duendes? Superasia, superasia Princesa, mire eso Hay cientos de ellos Oh, caramba En los días siguientes Zanzonga hizo todo lo posible por echar a los duendes ¿Qué? Te divierte dar patadas a un árbol, ¿eh? Pero en medio del caos Pasó algo extraño Cuando Anastasia cerró los ojos por la frustración Sin saberlo, se replicó a sí misma ¿Qué? Cada situación estresante da la oportunidad de descubrir una nueva fortaleza Ana, estás descubriendo tu poder A ver si puedo volverlo a hacer Mientras Anastasia se replicaba a sí misma Se sorprendió al ver que los duendes también se replicaban Oh, no Esto no está ayudando Tenemos que buscar otra forma Finalmente el rey Robin Declaró que Zanzonga estaba bajo asedio Y dio refugio a la gente dentro del palacio Hasta que se resolviese la amenaza de los duendes Padre, los duendes son los seres mágicos más antiguos Debemos llegar al fondo de esto Y no solo con fuerza Sino con paciencia y estrategia Quizás es hora de que busques ayuda en la Tierra de los Consejos ¿La Tierra de los Consejos? Pensaba que era un mito Nadie que yo sepa ha conseguido reunirse con ellos Pero tenemos que intentarlo Tendrás que cruzar el Valle de los Ministros Y hacer tu viaje a través de las traicioneras montañas Padre, permíteme que vaya inmediatamente Los duendes son unos seres muy traviesos No hay límite para sus travesuras Eso los hace muy peligrosos Confío en ti, hija mía Defenderemos el palacio hasta que regreses Anastasia salió inmediatamente Y dejó que el personal la guiara Viajó a través de las traicioneras montañas Y llegó a un valle Había un pequeño pueblo allí Que parecía emboscado por una gran águila ¡Ayuda! ¡Ayuda! Anastasia subió a los lomos del águila ¡Esa es Super Asia! ¡La Vigilante Nocturna! ¡He oído hablar de ella! ¡Sí! ¡Es Super Asia! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Ja! ¡No, no! ¡Gira a la izquierda, pajarito! ¡Ay! ¡Ya! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Enhorabuena! ¡Ay! ¡Ya! ¡Super Asia! ¡Eres la única persona a la que he visto montada en esa poderosa águila! ¡Estamos en deuda contigo! ¡He hecho lo que cualquiera en mi lugar habría hecho! ¡Aunque debo admitir que ha sido divertido volar en un águila! ¡Je, je, je, je! ¡Super Asia! ¿Puedes hablar? Sí, pero ellos no pueden entender lo que estoy diciendo. Solo tú puedes. ¿Cómo es eso posible? Hay muchas cosas de tus poderes que aún no has descubierto, Super Asia. Tu fuerza y coraje me han humillado. Será un placer estar a tu servicio. Oh, esto es demasiado incluso para Super Asia. Pero si de verdad quieres ayudarme, estoy buscando la Tierra de los Consejos. ¿Podrías llevarme hasta allí? Será un placer. ¡Sí, bravo! ¡Super Asia, bravo! ¡Bravo! ¡Super Asia! ¡Super Asia! ¡Sí! ¡Genial! ¡Super Asia! ¡Es una mujer maravillosa! El águila descendió sobre la cima de una colina. Tienes que ir en esa dirección. Te encontrarás con un callejón oscuro que te llevará a la Tierra de los Consejos. Gracias, pájaro poderoso. Pero prométeme que no volverás a molestar a nadie nunca más. Te lo prometo, Super Asia. Me has enseñado que podemos hacer grandes cosas si usamos nuestro poder para hacer el bien. Bien, estaré ahí cuando tú me necesites. ¡Buena suerte! El águila se fue. Y Anastasia entró en el callejón oscuro. Vaya. Deben de haber pasado varias horas desde que empecé a caminar por este callejón. Pensaba que la Tierra de los Consejos estaría llena de luz y sabiduría. ¿Por qué está todo tan oscuro? ¿Por qué hay que estar en la oscuridad para valorar la luz, Super Asia? En cuestión de segundos el callejón desapareció. Y Anastasia se encontró en un jardín muy hermoso. Soy Omix. Bienvenida al reino antiguo, princesa Anastasia. ¡Espera! ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Oh! Sabemos quién eres. Mi nombre es Trikira. Y también sabemos por qué estás aquí. Somos los vigilantes de los reinos, princesa. Ayudamos a aquellos que buscan ayuda y que la merecen. Lo has demostrado una y otra vez que eres una mujer valiente y sabia. Tenéis que decirme cómo puedo ayudar a mi gente. Los duendes son traviesos. Han atacado tu aldea porque pueden superar el número a vuestro ejército. Y lo saben. Tu fuerza no les asusta. Podemos ayudarte a capturarlos. Pero tienes que encontrar una manera de disciplinarlos. Trikira y Omix. Colocaron una olla llena de oro y un pequeño frasco delante de Anastasia. Este frasco contiene una poción mágica. Dibuja un círculo en el suelo con ella y mantén esta olla llena de oro en el centro. Los duendes pueden resistir cualquier cosa, pero no el oro puro encantado gracias a la magia. Una vez que estén en el círculo, no podrán salir sino limpias una poción. Mucha suerte, princesa. ¿Crees que funcionará? Lo hizo. Los duendes se sintieron atraídos por el oro mágico. Y quedaron atrapados en el centro del círculo. ¡Brillante! ¡Bien! ¡Bravo, princesa! ¡Muy bien! ¡Bravo! Bueno, ¿y ahora qué hacemos con ellos? Padre, no han causado ningún daño grave. No podemos castigarlos. Pero podrían volver a molestarnos. Déjamelo a mí. ¿Qué es eso? Un monstruo. Esta tierra está maldita. Si volvéis a molestar a alguien, tendréis que veroslas con el águila. ¡No! ¡No lo haremos! ¡No lo haremos! Perfecto. Ahora esto ya está resuelto. Creo que podemos dejar que os vayáis en paz. O con un poco de miedo, tal vez. Los duendes fueron liberados y volvieron al lugar de donde vinieron. Anastasia, una vez más nos ha salvado. Pero este viaje me ha enseñado algo muy importante. He aprendido a perdonar. Y ahora sé que tengo poderes que aún no he descubierto. ¡Oh! ¡Mi cabeza me da puertas! Y así se restableció la paz en Tanzonga. En cuanto a nuestra poderosa águila, aprovechó la oportunidad de hacer el bien junto a su amada amiga Superasia. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!